El Ingeniero Jorge Gilber Dialogamos ahora con el Ingeniero Jorge Gilber en este caso asesor internacional del INTA ¿Cómo estás? Bienvenido Gracias, gracias por la convocatoria Bueno, un gusto de charlar contigo Jorge nuevamente Bueno, el tema de biocombustibles ¿Cómo estamos parados? ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos tiempos? ¿Y qué está pasando con esta actividad en la Argentina? Bueno, fundamentalmente Argentina viene creciendo en los últimos años sostenidamente en distintos campos de lo que podemos denominar la bioenergía comenzando inicialmente con el fuerte impulso que tuvo el biodiesel a partir de aceite de soja con un crecimiento exponencial en cantidad de plantas, volúmenes de participación en la exportación pasando a ser el principal exportador mundial de este commodity y también con una creciente participación en su mercado interno pasando de lo que fue inicialmente el mandato obligatorio de la ley del 5% al 7% y hoy en día estamos como meta al 10% Sí Seguidamente vino la corriente del bioetanol que ya teníamos una actividad histórica con el bioetanol a partir de azúcar de todos sus derivados fundamentalmente en Tucumán con el plan Proalcohol en su momento Alconafta en su momento, etc. Y bueno, en los últimos 3 años hemos tenido un boom impresionante todo lo que es denominando apropiadamente bioetanol a partir de almidón de maíz ¿no? Sí ¿Por qué esta sutileza de por qué no bioetanol de maíz y si bioetanol de almidón de maíz o biodiesel de aceite de soja y no biodiesel de soja? Claro Fundamentalmente para evitar todos estos malos entendidos en cuanto a competencia con alimentos Ah, ok disyuntivas, etc. O sea, para dejar bien en claro que es una parte minoritaria del componente que hace al grano que se utiliza para biocombustible y no toda la producción Claro Hablando fundamentalmente de lo que estamos acá en los medios y el manejo de la percepción pública cuando uno dice bioetanol de maíz la gente que piensa agarramos todo el maíz lo convertimos en alcohol y no nos queda nada Claro Y cuando en la realidad es una parte minoritaria y dentro del negocio en sí del aprovechamiento del maíz el DDGS o el DGS que son los destilados húmedos y secos que son con alto contenido proteico que se utiliza fundamentalmente en la alimentación animal hace al conjunto del negocio Mirá El tema de los biocombustibles no se puede ver como un negocio unilateral si no lo ves sistémicamente en el conjunto de productos que se están generando Lo mismo pasa con las harinas de soja con los speller y todos los productos Exacto que podemos obtener a partir de esas harinas como producto inicial escalando el agregado de valor y eso hace al conjunto y hoy en día muchas de estas empresas muchas de estas utilizaciones no serían para nada viables sino miramos el conjunto de productos que se están generando Claro Y yendo un poquito en la historia lo último que arrancó en Argentina es el biogás a partir de mezclas de lo que son residuos silajes de maíz con dos plantas importantes en San Luis y en Córdoba que estaban en su proceso de inicio y bueno tan vilumbramos que se va a producir una explosión también en ese rubro porque bueno Argentina tiene un enorme potencial de producción a partir de residuos a partir de subproductos en el caso de biogás y por otro lado un enorme déficit energético fundamentalmente de gas donde se importa gran parte del gas que estamos utilizando con una enorme erogación de divisas así que ese sería sucintamente el panorama que estamos enfrentando con vaivenes idas y venidas fuertes competencias y fuertes restricciones en los mercados externos esta nueva una nueva situación de precios de petróleo decrecientes con un horizonte al 2015 de 40, 30 dólares de acuerdo a los expertos que nadie se lo imaginaba hablando hasta hace poco tiempo un año, un año y medio atrás bueno pero fundamentalmente y teniendo esta visión del conjunto de productos sumado al beneficio del punto de vista ambiental que tienen estos productos indudablemente tienen un sector del mercado asegurado tanto a nivel internacional como en el mercado interno que nos ilumbra un futuro para toda esta actividad claro Jorge y pasa también una cuestión que se ha difundido mucho en los últimos tiempos que es esta problemática del precio a partir de que precio realmente es rentable o aparece la competitividad digamos de los biocombustibles comparándolo con el combustible fósil lo que recién comentábamos esto debería ser una problemática o debería estar preparado digamos el sector para sobrevivir igual a estas circunstancias el sector siempre está preparado para sobrevivir lamentablemente pero hay que ver como les explicábamos antes todo el conjunto de productos qué escalamiento yo puedo hacer en los distintos productos estoy y cuáles son los nichos de mercado en los cuales los puedo introducir y ahí me hace me agranda la pata de la sustentabilidad económica de este tipo de proyectos si yo me me enfoco nada más en el precio final del biocombustible en sí voy a tener seguramente problemas tanto en el mercado interno como en el mercado de exportación porque esto es una continua lucha de intereses de precios el petróleo es muy barato sigue siendo muy barato a nivel internacional tiene márgenes para moverse en los precios en los precios de venta muy grandes y también dentro del mercado petrolero tampoco todo es igual o sea no es el mismo el precio de un shale gas que un petróleo venezolano que un petróleo de Arabia Saudita y en eso también hay toda una puja de productos y también en el sector petrolero pasa lo mismo o sea el petróleo y los combustibles líquidos es una parte del mercado de gran volumen y muy bajo margen pero el gran margen están todos los subproductos de la petroquímica etcétera que le da ganancia al sector o sea la parte de bio la parte de bioenergía de biocombustibles tiene que ir hacia lo mismo o sea genera un escalamiento en la evolución de estos productos que le permita sobrevivir y finalmente también tenemos la biomasa sólida que está creciendo en la Argentina en forma sostenida con ejemplos muy importantes sobre todo en el NEA y en el NOA argentino estamos hablando de residuos de forestales y residuos de cosecha fundamentalmente residuos agropecuarios de cosecha de caña y azúcar con emprendimientos a muy gran escala estamos hablando de tabacal de desma estamos hablando en emisiones papel misionero etcétera o sea son plantas de generación muy muy importantes que tienen un movimiento logístico y de maquinaria etcétera a nivel de campo que es digno de irse a ver claro algo cortito para terminar Jorge hablando de inversiones y de plantas hubo una inversión importante en la vía portuaria en todo caso con el tema de biocombustibles pero en el interior también con pequeñas pymes o pequeñas máquinas digamos que pueden llegar a generar allí se puede perder competencia a menor escala digamos o el interior puede tener su reverberancia también a menor escala igual hay plantas en distintas regiones del país fundamentalmente hay lo que pesa mucho es el flete en los distintos productos que se van generando y también como se plantea el negocio algunas de estas pymes y no tan pymes están justamente cerrando el negocio escalando en la la sofisticación de los productos que están generando a partir de los coproductos de la producción de biocombustible esa es la realidad hoy en día estuvimos recorriendo a fines del año pasado varias de estas plantas en Salta Santiago del Estero y Tucumán y esa es un poco la realidad que estamos y no solamente llegar al producto final sino también animarse a introducirse en otros tipos de negocios que se llame ese feedlot producción de aves agranescar etcétera que terminan de redondear todo este conjunto y fundamentalmente esto es crítico para las zonas alejadas del puerto donde el precio del commodity base o sea llámese grano de soja de maíz hoy en día es totalmente inviable dado el margen que te toma el flete lo decían en el Loma hablando del camión y el acoplado el camión se lo lleva el flete y te queda nada más que el acoplado bueno Jorge un gusto gracias por estos comentarios gracias a usted gracias a usted